Se le recuerda pues como con mucho cariño Porque sabían que ellos venían por un sueño Y creo que todos seremos pues como una persona Que ya falleció a la que recordamos como con mucho sentimiento Con mucho cariño Y así se recordar pues a siempre a Chapecoense Medellín es la capital mundial de solidaridad Esta solidaridad recibida Fiz con que nosotros pudéssemos nos reconstruir Por eso tengo todo el amor posible para Medellín Creo que esta hermandad ya superó los límites Porque apesar de que fue un accidente Nos unió a dos países ¡Vamos, vamos, también! ¡Vamos, vamos, también! ¡Vamos, vamos, también! ¡Bien! 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 ¡Bien!